Ya ya está ¿Cómo? ¿Qué ha dicho el... Ah, está ahí Bueno, hola José Buenos días Ay, qué tal Si se juega las Pokémon Unilead, quizá tampoco Sí Ay, no No sé A los años es ya la mayonesa ¿Por qué tan tarde? Es cierto, es que me dormí Me dormí Es que son de la alarma Pero... Ni le hice caso Y ya me dormí Y ya no sé ni le... Ni le... Ni le prendí nada Ella pues me dormí Y ya hice así tal Como siempre Bueno Que prosigue El... 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 Esta... Van... El Valir... ¿Qué ha pasado? Lo han... Lo han... ¿Cómo se llama? ¿Lo han buffeado? ¿O qué? No entiendo Es cierto Debería ser un... ¿Saben qué? Un... Un horario para el Pokémon Unilead Pero es que siempre digo Voy a hacer la vallada Unilead Y a la noche este... Sí... Voy leyes... Pero... Nunca se me da porque... Nunca se me da porque... Nunca se me da porque... No, 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 no sé... Pero igual no se me da... Ya... Mi buen día ya está por los suelos... Mmm... Ay... Eh... Gracias por las... Siete dracitas de este... Flacodojo... Se agradece... Muy molesto Valir de ese serio... ¿Por qué tengo dos ADCs? ¿Qué? Es que ayer... Eh... Mientras conversábamos... Me dijeron... ¿Cómo puedo, este... Hacerle frente a un Valir? Entonces yo digo... ¿Cuat? Está fuerte ahora, entonces... O siempre ha estado fuerte... Y recién... Se... Nos hemos dado cuenta... Que ahora es... Permaban... ¿Es Permaban el Valir? No... ¿O sí? ¿Por qué...? ¿Por qué...? Está medio... Está extraño, eh... No... Chúbame, señor... No... Van por las dudas, dice... ¿En serio? Voy... Voy... Este... ¿Alguien aquí convidado a la Jairo? No... En LF probablemente no... La mayoría está... Este... Durmiendo... O... Mmm... Sí... Ah, sí... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Crees por tu dirección? Y el... Radamatsu... Mishukun... Se agradeció... Debería sacar Veleri... Tal vez... Es... Es mejor opción... Si no... Ah... Mira, ya que... Chau... Que se quede... Y yo voy a dormir otra cien... Ay... Ya sabía... Ay... Hay alguien aquí... Sí... Siempre pasa... Bueno... No sabía... Porque otra cien me ha dicho... Pero... Si se entiende... Se entiende... Bueno... No se entiende... Porque no lo has dicho... Pero... Bueno... Está bien... Duerme... Pues... Descansa... Después... Va a ser peor... No vas a tener energías... Ay... Descansa... No va... Descansa... Ah... ¿Qué hice? ¿Dónde vas? 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 ¿No? ¿Dónde vas? Entonces... Ya no me lo tengo que... Decirlo de otra forma... Pero si es... Tipo... Toc... 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 Así... Que se le dije a Gati nomás Que se dio cara de partidas Con Gloodice, sí No sé No sé Sorry Pues sí, tenía que ser, ese es mi coreo que juego En Ranked, este parque Con el que sí me siento cómoda a jugar Como no voy a tener Adán, no se han cambiado Los tops, ¿no? ¿Qué es esto? La Hanabi Aquí se dice Todo se van a la vez a aplicación Y yo hasta ahora ni tengo cuenta En esa aplicación soy leyenda Pero no, está bien Depende de los gustos, ¿no? Más bien, yo también Dije, ay no, no voy a No voy a ver nada Y ya me tocó que sí ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay internet? ¿Por qué no cargan las cosas? Ahí te salen las manos Dice, sí Con Glood me siento más cómoda Y sí, algunas veces sí tengo manos Para jugar Pero hay veces que no Depende, depende del día ¿De dónde eres? Yo soy de Perucito ¿Qué es? ¿Qué vamos a hacer? No carga esto ¿Qué pasa? ¿Hola? Todo estaba yendo bien hasta ahora Y ya no carga esto No entiendo Ay Dios mío Uy, ya te iniciaron Asco La pereza del Wi-Fi Pero no es Wi-Fi La peor de todo No es Wi-Fi Es que me he ido a otro sitio De mi casa Entonces ya no tengo El internet que tenía antes Dice, con Glood recibes más golpes Y no te duele Esa es la diferencia No, depende Y ahora sí debe cargar ¿No es cierto? Por favor Sí, sí Ya está cargando No entendí Hay falta, ¿sabes qué? Que por estar libre A FK Chamales Es que por ir a FK Dios mío Es la Chiri Por ir a FK Al inicio Me, 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 me Me mandé No estoy a FK Por favor No terminen la partida No terminen la partida No terminen la partida Que si tú mirando No terminen la partida Yo mirando Cómo sacaré una buena nota En mi examen Dice Y esto ya que he sacado Y mi recorrer Ahí está Ahí tengo No sé por qué No, no inició bien esto Yo pido perdón Me fue Me fue Contratazo ¿Qué haremos? Nice Pero si la trijardea Nomás ¿Qué? Ah, ya estuve FK Todo el rato Pido perdón Mira Mientras están ahí Yo voy a farmear No cargan los recursos Eso sí No sé por qué Son cuatro ahí Ay, pobre chido Qué focus Bueno, si hubiese sido El tanker del otro equipo Ahí sí hubiese sufrido Bueno, no creo ya Pero depende Nená Ah, no quiero Ok Seguí que me de ahí ¿Y por qué no activas el bot de chat? Porque sería... Pero no, no puedo activarlo Porque, por ejemplo No puedo dejar que un bot hable O sea, que haya un bot en una plataforma Y que no haya otra, pues No se puede Ya está Nice Es que si la trajardean un buen No escuché, Luis, ¿qué dijiste? Es que no puedo porque en una plataforma Sí hay Y en otra no hay No sé No no hay No hay No hay Eso Es que lo hace No hay No hay No hay No hay El tanque yendo atrás Si pasa Si como hago Me mandan un link De que Como hacer live en Tok Tok Dice Ah pues te pide tus requisitos No me tienes que ver Ahí lo que es lo que te pide Y que es lo que te falta Que es lo que necesitas Y ya pues ya está No digo yo No te dice el propio Tok Tok O si no es eso En Youtube pues Porque así específico Yo no sé Entonces no te podría decir Que hice en el FB De verdad que hice Que no se puede Si por eso te digo No puede haber en un sitio Y en otro En otro En un sitio Y en el otro no Ay mi hermoso Chamares Tenía que ser Pero si a este Alexis Te pides unos requisitos Y los debes de hacer Si no los Si no los haces No vas a poder hacer Entonces Pues eso Ahí quedó Ay se me olvida Que con la última Me cancela Mi estu Hola Y la señora Leslie Y ahora sí Y ahora sí Ay por qué Me volteó a mí ¿Cómo? Me da ya Dice Epico Eterno Hola Pato ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Pato Chale Me canceló Yo dije Bueno Y a mí no me saludas Hola Vale Pero no dices pues No hablas Como yo Como yo Sé que estás Algo No No saluda Sin comentarios ¿Cómo quiere Que se te saluda Si no saludas No saluda No saluda No tal No saluda No saluda No saluda No saluda ¿Esto es cuando empecé? Dice sí. ¿Qué? ¿Esa armadura crepus? ¿De cuál es esa? Creo que sí. ¿O no? ¿Cuál era bueno? Creo que sí. Coraza dice, pero ahorita me desaparece la Lesslie, pero no... no sé. Bueno, no tanto, pero me desaparece. No, 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 no. ¡Ah! ¡Se comió! ¡No! ¡No! Y ahí está. ¡Ay, hola, Michael! Hola, Julio. Se vio una vez una guerra entre cuyes y patos, pero va a estar... voy a subir para volver a bajar. Yo sí, ¿ya? No tengo 15. Tengo 19 años. Pero bueno. Pero bueno, ¿y aquí? Hola, Cuyo, hola, Carca. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No, hombre, Cuyo, yo soy mayor que tú, dices. ¿Tienes más de 19 años? ¿Qué? Pues, nice, ¿no? Ah, ella le estaba preguntando, ¿se sienten tíos o no? Pero es que algunos sí, porque ya nacieron siendo tíos. O hay otros que es al revés. Depende de la situación. No sé. ¿Dónde está? Ay, no, no tengo nada. Eh, eh, eh. Ya voy a ir lucido, porque es lo que hay. Sí. Y ahí está. No creo que me saquen Faramis. ¿O sí? ¿Con pedo? No madurez, Cuyquice. Ayuda, quiero tener 15. ¿Cómo que no madurez? Ay, va a ir. Buenas, Luis. Adiós, Luis. Quise que ahora sí. Quise que no quiere que me dejen. Quise que afuera del salón. Ya, suerte, suerte. Ay, chegueto, suerte, suerte. Llega temprano, para que no te saquen. Pero qué triste. No te deja volver a entrar. ¿Qué tratas? Así no es. Eso no está bien. No puedes dejar a nadie afuera. Y más si quiere entrar. No aprecia la iniciativa. Todo bien, Luis. ¿Cómo anda? Todo bien, este carcazo. Normal. Feliz. Sí, creo que anda a transmitir en otra plataforma. Sí, transmito en dos plataformas. Por eso estoy ahí, creo. ¿Se juega acá y se jugamos? Dice yo. No sé. Quedrán, ¿qué? Sí. Está bien. No le sé mucho, pero... Pues ahí está. Bueno, escandría yo sé más o menos, pero ahí quedó. Cedric, es ingeniería mecánica, dice. Y a los profes no les importa y nos tratan mal. Ah, qué triste. Qué espeso. Pero es que así no es, así no es, así no funciona un profesor. El profesor tiene que apreciar la iniciativa de cada alumno. Es el que les pasa. Si aún no quieres que entres diez minutos tarde, si no, no te dejan entrar, dice. Pero... Bueno, yo no sé. Poichita. Poichita. Qué pena por ti, pero voy a jorar. Mentira, no, no, no. Bueno, pues suerte, suerte en tu travesía a tus clases y que no te voten de tu clase, por favor. Que no te metan la rata. ¿Qué estudias, Luis? No te puedo decir, José. Yo ya no digo porque después, la otra vez, me acuerdo una vez, lo dije y me estuvieron molestando. Entonces ya ahí me quedé. Ay, no sé si está bien lo que sacó. Bueno, creo que sí. Aunque no sabía jugar un solo héroe, pero yo que... Siempre me regañan. Me dicen, debes de jugar a otros héroes. Y yo, ok. Siempre, siempre, siempre me dicen, tienes, debes de jugar a otros héroes. Porque algunas veces no ayuda el héroe que sacas en esa partida. Y yo, y yo estoy como, ya sé, pero igual me gusta y no, no puedo. Aunque hay veces que sí, sí, sí se me da como jugar a otros personajes, pero es que es mi main. Es mi main, es glue, no puedo. Aunque no le sé mucho, pero, o sea, como, como... O sea, sí le sé, pero es más como para mí jugar con él que con otro. ¿Ve glue experiencia y no te flamean? Sí, no glue experiencia. Ahora. Ahora sí, no, no, no me ha ido mal, ¿no? En el internet. Modo HD dice, sí. Y borde, sí. Eh, mira, tiene borde en luz. Ahí está, chao, Diego. ¿Sabes qué? El pulpito este me va a drogar la lechuga. Me huele, ¿sabes? Cuando menos lo esperé, ya no lo voy a avanzar. A la mano, es un tubo sombajado ya. También, pero el otro no. Bueno, no hay. Jueves, empecé, dice sí. Sí, sí. Llévate el arbusto, dice. Es el lechuga. Ay, es... Ah, claro. Ay, pero yo no le sé mucho. Ay, a veces se me regresa, se me regresa la lechuga. No me la trago, ¿ves? Mira, aquí lo van a hacer nomás. Ay, se nos escapó. Es que no tenía la primera ni la segunda, amigo. Lo siento. Lléeme, ¿qué ha dicho, vale? Luis solicita permiso para irme. Dice, necesito comprar ropa. Y pues no estaré. Sí, ve, ve, ve a comprar ropa. Ay, qué bonito. Se ir a comprar ropa también hablando. Eso suerte, suerte. Por permiso, dice. Dice, ¿pero por qué? Permiso. Bueno, ma. Aunque gracias por lo informar. Es que es uno de nuestros moderadores. Y si no tenemos razones del por qué se va, es van. Mentira, tampoco. Tremendo. Soy muy responsable, dice a la maestra. Gracias. Gracias. Abrele la chile. Y abrió ya. Está abierta la puerta. Nomás tiene que empujar. Por eso toca. No me quites farmeo. No me quites farmeo. A la mierda. Está feito. Ay, miércoles voy a morir. ¿A quién? Cuatro, tres, dos, dos. Ay, cuatro. Está mal. Bueno, chau, chau. El parpadeo con chile. Igual ya no se salvan. Sí, ¿no? ¿Tú crees? Al otro, al día de arriba, nanita. Es que si se hagas el parpadeo conmigo, pues, ¿qué quieres? Es que si se hagas el parpadeo conmigo, pues, ¿qué quieres? Milagro. Ya ves. Fui parte de la táctica para que no utilice parpadeo con la ceñita. Y ya, pues, me toca soportar. Y ya, pues, me toca soportar. Ya sé. Nice, me ha ayudado bastante esa ceñito Gracias ¿Tú crees que le llego a hacer el verdadero daño o no? Sí Le puse pared Esta vez sí pude ¿De dónde el parpadeo ya no huele? No tiene daño el venice, a ver Pues aún no sacó nada ¿Qué? Ya le he dicho no Sí, ¿no? Ah, la miércoles la han agarrado con todo No, voy a morir yo también Ah, la miércoles la han agarrado con todo Ah, la miércoles la han agarrado con todo Navid se llama Sí, mágico, aún no Aún no necesito ¿No es cierto? Necesito más aguante físico Espérate que tenga mis habilidades ya No, la miércoles la han agarrado con todo Ay, la miércoles la han agarrado con todo Y si hace doble, ¿te imaginas? Sí, nice Que se leí yo buscándote de noche Hola, Yendry No, ya no estoy haciendo en la noche Aunque debería Ah, pero voy a hacer ya ahora Ah, hombrecita Me da hombrecita, no tenía nada que ver Pero voy a hacer, o sea Es que me da hombrecita y ya no Ya no sale No, ya no estoy haciendo en la noche Y miércoles la han agarrado con todo Y ya está Nice Ya saco la otra defensa y ya sacaré daño No creo O de generación No creo que la otra defensa y ya sacaré daño Ok Ok, no Ah, ¿qué se acabó? Ah, yo está sacando este contrafísico, ¿no es cierto? Doble, triple, no Ah Ah Ay, miércita Ah, si, te explotó Cual bogón Me hace acordar a un tosadito Que me espera allá en mi casa Estamos ganando Que extraño Con quien están emparejando Por favor, que está pasando Muntuns Por que no estoy sufriendo Por favor, que está pasando Ya está No, te tardaste mucho Ahí está feito entrar, ¿sabes? No entrará No, pero no A esta hora Quise dormir Míticos inmortales Por eso está fácil Dice ¿Por qué no se despieren temprano, entonces? Bueno, no es tan temprano ya ¿Se van a la chambita o qué? Se duermen Bueno, no sé Mejor para mí, entonces No sé hay que sacar, no, pero este viene por el stun que mete es lo que molesta ya está, GG nice ay, el problema era el tanque bueno, del otro lado entraba medio extraño y los otros le seguían ya está, GG estoy feliz no pasa esto muchas veces si ayudas a salir de gloria dice ah, sí, yo ayudo a salir de gloria para que uno se estanque para que se te regrese a épico ¿qué es esto ya? hablando de eso, ¿se mirará bien ahora la skin que salió del esto o no? se ve mal si, aún se ve bueno como que le falta un poco de HD al personaje pero es por culpa mía dice, Luis jugamos dice hola fuego habrá, pero ya le puedes ya jugar avísame antes ¿me tanqueo o qué? ¿cumbra? no ya voy a tanquear es que sabes que no funcas lo aquí ¿por qué no? acá está tipo no estuneado un grujo ah, sí, ya le conseguí bloquea novaris van a sacar dos novarías ¿cómo? ¿qué? ah me toca a mí ¿por qué la banea? ¿por qué pide que abaneen? a mí también me sucede así como que te piden banea y ya no se puede no sé qué sacar ¿por qué van a sacarlos del otro lado? no preseleccionan ¿Belerick? pero creo que él va a ver el combateante Lolita ¿no es cierto? ¿sí, no? ¿qué sé? ya no llegan las notificaciones chale ¿sí, no? voy Lolita sí, voy Lolita confianza Franco dice Franco ay, mira en esta situación se vendría bien pero es que no lo tengo comprado siquiera tengo pocos personajes comprados me falta Franco mira, lo tengo bloqueado tampoco tengo perdidas con él con Lolita tampoco pero bueno tengo más victorias y ese estilazo del jean todos tienen skin del VIP bien bonito es como la estrellita el alfa está bien lindo buenos días señorita Luisa y el desayuno aún falta que pasen dos horitas y ya recién vamos a iniciar nuestra primera hora así que de hecho toca subordar a ver espérate sí, está bien nomás le cambio esto por el esto por esto y ya sí, está bien o sea, creo espérate emblemas defensa híbrida sí, está bien sí, está bien ya está ya voy a ver cómo entra no estoy segura no sé cómo iniciar pero es que van a estar van a empezar fuertes allá purple y ya no a s y y en Gracias. La guan-guan no debe de tener todo controlado, ¿no es cierto? Es guan-guan. No creo que no. Adiós, Luech. Suerte, tu chamba, José. Suerte, suerte. Hola. ¿Qué pasa? Hola. ¿No? 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 Ah, no, y ahora sí voy a subir Ah, no, olvídate, olvídalo Ya está Sí, sí, ¿sí no? ¿Tú crees? Sí, ya está, nice Este José sí No muerde, está bien Ay, no voy a entrar, ok Sí Ahí se ha encendido, bueno Está bien, sí, sí Pero qué rango eres, yo soy épico ya Pues nice Que no es, este, sí, inválida Ah, está eficaz, échalo Entonces, ¿cómo se queda? ¿Cómo se queda la bonguán? Si está eficaz Ay, no se ha encendido Ah, espérate, al, al, ¿cómo se llama? Al, al ¿Iba a jugar el fuego congelado? Se le fue la señal a la Lesslie Ah, bueno Pero eso no es del, bueno Al inicio de partida Nomás se puede eso, ¿o no? No es cierto Porque si fuese Oh, no Extraño La verdad Yo jugaría con mi cuenta principal Pero estoy tranquilo Con mi cuenta secundaria Y soy épico Está bien Sube rápido, ¿no? Quiero ir Support Pero support, support No No, sí ¿Podré? ¿Ustedes creen? Hola, Lesslie ¿Qué rango estás? Estoy épico eterno Ya sabes, ya pues ¿Y a qué bloqueo? Eh, Atlas Valir Ah, no, ella sabe valir Mira Y el mítico ¿Dónde quedó? Soy épico eterno Y ahí está Ay, no sé ¿Qué? Pasas por una pared y ya está ¿No? No te persigue No persigue No Como que no No está sobre pared Este man Falta que tenga perpadeo Bueno, con el perpadeo sí Pero si no tiene Pues ya está Pero no sé Si vaya a jungla Si va a jungla Mejor para nosotros Si es a Adolfo Luna Marina Les persiguieron ¿De dónde eres? Yo soy de Perusito Valerick Yo soy de Perusito No sé Y así Valerick Sí, Valerick Ya voy a Valerick Creo Ok Voy pollito Ok Ok Pero va a estar difícil No le sé mucho Yo al arte Bueno, iré ¿O no? Ya está bien Voy a ir Voy a ir Arbolito Sí, no No me voy a centrar bien Y ya Confianza Confianza Adeseo miedo Dice hola Sí tengo miedo Ahorita Tengo miedo Tengo miedo Me he tocado Conduitos Bueno, personas que juegan juntos Estos señores Y estos señores Está bien Hay confianza Hay confianza A ver A ver Ay, espérate, no sé qué emblemas tiene, ni siquiera Ah, miércoles me agarré todo, chavales No, la otra no siguió su regreso Bueno Ah, hola Eduardo, ¿qué tal? 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 Ya está Ven para acá, jungla Bueno, ya no voy a ir Es que hace rato ya 15 Yo no voy a utilizar la venganza porque no... Ya está Ya está Ya está Ya está Nice El jungla... Se lo matan La mandaron para el lobby a mi estimado Espérate, corta cura, ¿debo de sacar? No... ¿O sí? ¿O no? ¿Recorda cura? ¿Sí, no? ¿O no? No sé Cuiduoy me recuerda... Con tu voz me mejor dicho Me recuerda a mi mejor amiga Dice que ella no habla por estar con su novio ¿Qué triste? Bueno, qué triste tu realidad Pero le tienes que decir pues también Si no, ¿cómo vas a ver? ¿Corto cura? No Oh, no ¿Quién es? ¿Badang? No Ya se hizo la toadra, no? No, si, nice, ya esta Reportank, toqué Jonathan A ver si me doy cuenta ya Ya esta Nice, estamos ganando Ya ves, era bueno el Arbolito Bueno, no estamos ganando Temos más kills Gracias 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 pasa gambito hola contra el arbolito aquí en mi arbolito ese donde está escrito tu nombre y el mío van a arbustear bien feíto vea hay que tener cuidado ahí en el arbusto creando no parece ser que no ah sí ya no quedó 10 oigual que no sé mi cadáver por favor está en el arbusto como siempre Sí, ahí está. Hay un grito. Ya. Luis, ¿está en el día? Pero eres Maynoche, dice el bracitos. Ah, no, es el brazote, creo. No sé cómo es. Retirada. No sé cómo es. No sé cómo es. Hola, Luis, hola, Jorge, ¿qué tal? No sé cómo es. No sé cómo es. No sé cómo es. No sé cómo es. Sí. Sí. Nice. Bueno, está bien. Sí les aguanto, ¿eh? Sí les aguanto. Hola, este Jorge, ¿qué tal? Es el Luis sacando su traidor interior, dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué más debería de sacar? Eh... Eh... ¿Cómo? Pues... Gracias. Ya está. ¡La terminamos! Ya está. Sí, sí, sí. Rápido. ¡Rápido, la terminamos! ¡Rápido! ¡Ay, GG! Aplaudí. Aplaudo de felicidad. Hola, buenos días. Que se le hizo una semana sin ver a la niña. Aplaudo de felicidad. Esa tranquilidad dice, ¿por qué? Aplaudí de felicidad. Sí. Pensé que me ibas a ganar. Pero si ganamos, ¿qué pasó con la niña? No me hice mal. No me hice mal. No me hice mal. No me hice mal. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. No me salió de sacrificar. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Sí Invitation Ya está Nadie mal quiere jugar creo Está mal Está feliz Yo también quiero ser top de mi casa Pero no le sé ¿Alguien más quiere jugar? No, no Alguien avísame por favor Si tiene más tríos que Jordi Sí En tu cara Ah mentira, no O sea sí, pero sí en tu cara Y yo, ay espese A ver Ay me estoy iniciando ahí Por fin no Nice ¿Qué tal de tu vida Thelma? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Dice ma ya se fue a mi miel Dice no me lees la tataza Así es Ya fue, vamos de 3 Jugamos de 5 Ay que miedo Siempre tocan los insanos O se tarda mucho en ¿Cómo se llama? En emparejar No eran buenos los El Atlas y el Badán No, no Eran un team pero De bajeza Ah mentira Le tiré ¿Tú le sabes a jugar de 5 José o Nel? Sí Mira ya si quieren sí Sí Pero ya faltaría una persona pues Porque seríamos 4 A su ser humildad dice ¿Por qué? No les pongo el combito esta vez Yo pensé que sí Dije ay no Ya era nuestro fin Ya era nuestro fin dije Pero Nel Eh un digi porfis ¿Digi? ¿Qué saco? Blue no ¿O el árbol otra vez? ¿Qué saco? ¿Alguien que pida? ¿También me pide malditos? Bueno Confianza y confianza ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Aquí es campeón Por favor campeón conmigo Tienen que campeón ¿Por qué ir así normal? No, 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 no Va a estar feo Es campeón Full campeón FreyaTang dice No la tengo en comprar Es con plata eso Nel Nel Qué malditos Incluso Son Asociación Nel Un No Pero ¿Alguien va Puede se Tu Cómente Lo que tienes que comer Luego No No Ya me lo desconfirmaste A los pros le dan gratis Dice, ¿qué? Ah, no vengo el stream en dispositivo ¿Cómo? En diapositivas, dice No hay señal, no ¿Es por mí o es por tú? Por tú, digo, por ti Hola, Teno ¿Qué tal? Cuéntame En tu vida, en tu Nokia Creo que después de esa me voy, ¿eh? Karina Ya está lleno Me pongo triste Ya quedo de sacar Para este man, es este, ¿qué? El rojito La Atenea o es el otro El amarillo El amorado O el amarillo Para el gordo ¿Qué es? Y para la guan guan es críticos, ¿no es cierto? Y el libro Atenea dice, Atenea Y la Karina Y la Karina Ah, es cierto, lo voy a tener Igual también tendría que sacar los dos Para mayor comunidad Que inmediatamente Aquí me hiciste Se me olvidó Pero digo Si voy con Con uno Normal Lo digo que Lo significa Voy a ocultar Lo vamos a necesitar Para cambiar No te Tengo mi combo Me falta ¿Qué pasa? Hijo de Zumbaya, me van a matar Yo quiero un héroe Yo quiero un héroe Chale, yo confío en ti Silvisa, ¿cómo va? ¿Qué hice con el dibujo? ¿Qué hice con el héroe? Ay, voy con pose de capo ¿Cómo que pose de capo? Es cierto, podría ser, la verdad Ay, ¿qué está pasando? La milla, bueno, la dejaré ahí por un ratito Lo siento, milla, aguanta Tienes que soportar por ahora Discúlpame Tiene el esto Tienes que soportar por ahora ¿Tendrá ulti? Hola, no veo Sí Ahí está Ah, casi La verdad es que Me falta el pintado Porque Me salió bien, creo, la anatomía Es que Usted es muy exigente con la anatomía Yo ya ni le puedo hacer la mano La mano Este La La mano Con Con Cuatro dedos Bueno, tampoco Pero igual Bueno, no te imaginas La luz en verdad Venía cuatro dedos Por eso le hacía cuatro dedos Yo no le sé Le hace las manos Tampoco le sé hacer Como quien dice Las de adelante ¿Sabes? Las gemelas de adelante Pero tampoco le sé Por eso a mí no hago con nada Las gemelas Las gemelas de adelante Lo sé Perdón No 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 That No, ya estamos yendo bien Nomás esperemos que no haya Voltis Porque, pues que triste, ¿no? Si hay Voltis No, ya está Nice Ya vamos a guardar Ah, ¿te imaginas? Con Fessy Ya está ya haciendo doler, ¿eh? Esa woman, parece Esa woman, parece Home, parece Pobrecita la bomba Ah no, este que era Este Lucha o la azulio Que tal Lucha Lucha me hace encontrar un pan A una marca Una azulio de panes Que sabe no hay tamales Yo quiero Yo quiero Quiero comer Me ha dado hambre Por eso voy a terminar Pero después de esto termino Si Falta que nos volteen toda hora Es un FK ¿Por qué? No tienen toalla Y ahora Y ahora si Con esta me voy Mañana habré stream Para levantarme Toda la semana amanecí Por las puras Y el damio justo Me duermo a las 9 No Yo decía ¿Dónde estará el eduario? GG Nice Eso te pasa Y ahora si me voy Buenas noches Buenas noches Buenos días Que pasen bonito su día Hoy Lunes Que la pasen bien Ya está Ay claro Ahí dice que puede ser pregrabado ¿No? Ay pregrabado Su vieja No es No es No es cierto No le hagan caso Excelente Chao Cuando quieres un mago Me avisas Gracias Unas clasitas de mago Porque no le sé mucho al arte Adiós 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 Vamos a finalizar En FB Gracias por verme Fantasmoncitos De FB Te agradece Mucha gracia Bueno Les voy a mandar con una chista Que está jugando a Roblox Chao Gracias por acompañarme Si es verdad Está pregrabado No está pregrabado Ya te he dicho Que es tu vieja Bueno De live Ya está Yo no sé Mañana Así que adiós Buenas Buenas Buenos días Pase bonito su día Adiós 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 Adiós